Me duele, me duele que me quedan así, me duele, la luz me haya sangrado así, sinceramente me siento triste, aunque haya ganado, me siento triste, como aquí mismo dijo, estando de acuerdo contigo, pueblo pueblo, pero no importa, no importa si quiero, que ustedes se vayan a gusto, que ustedes se vayan cantando, gracias a todos y su querida, son las que me hacen pensar y decirles adiós antes, estas malditas son los muy difíciles, yo los hago, ya fue viejo, por la luz de los 28 años, y me han abandonado media reato. Quiero que los ustedes están felices, mi cuerpo aporta, estas brutistas, y más, muchas gracias. Amén.